Lo que está ocurriendo, necesitamos estar con el conocimiento al día y estamos en un momento muy determinante, ya que nos encontramos en la conjunción de dos rayos. ¿Ustedes saben qué son los rayos? Alguien que conozca los rayos para que se los explique a los otros. ¿Quién me dice? ¿Todos son nuevos? Voy a tener que cambiar el curso. Al curso básico de siete rayos. ¿Quién nos puede decir acerca de los rayos? Por allá sí. Para los siete aspectos de Dios. Los siete rayos son los siete aspectos de Dios. ¿Y para qué queremos a los rayos? Para adquirir virtudes. Para adquirir virtudes. Los rayos son virtudes y las virtudes cuando nosotros las encarnamos, en este caso, sabemos que expresan a Dios dentro de nosotros. Parte fundamental y esencial. Cada uno de esos rayos tiene influencia. Son las energías que están en el cosmos, digamos así. Son energías cósmicas. Esta enseñanza se dio a partir de 1952 y se empezó a dar el conocimiento cósmico. ¿Ok? El conocimiento metafísico no es un conocimiento humano. Es un conocimiento del cosmos. Entonces, nos dieron como experimento a conocer a los siete rayos. Con miras a que cada uno de nosotros, pensándolos, sintiéndolos, decretándolos, atrayéndolos, empezáramos a trabajar con ellos del mejor modo posible. Entonces, estamos en un trabajo, digamoslo así, de atraer, decretar, meditar en los rayos. Para esto, para trabajar metafísica, pues tenemos que estar libres y disponibles para poder entrar al mundo interior. Vamos a entrar, digamoslo así, al interiorismo metafísico. Para esto es necesario que cancelemos los teléfonos celulares, que no haya ninguna distracción durante la actividad, sonido, vibración y demás, eso interrumpe y bueno, ya no nos deja seguir avanzando como lo tenemos previsto. No se puede comer alimentos, mascar chicle, comer pastilla, elotes, esquites, ni nada que vendan aquí en la plaza central, en la Alameda, ni fuera, ¿verdad? Tampoco es necesario solamente participar, prestar atención, si hay dudas, si las hay, listo. Eso es lo mejor que podemos hacer para participar de la enseñanza metafísica, ya que no hay ningún otro requisito más querer estar aquí. Si ustedes están dispuestos a cumplir con esta consideración, son adultos libres, con pleno uso de su mente para participar de esto, nada más este es el símbolo del contrato de aprendizaje, digámoslo así, que ustedes están dispuestos. Entonces nada más quiero saber si todos están bien, si se sienten bien, si están de acuerdo con esto. Con su dedito. Ahí está, ahí está, todos estamos, caballero, listo. Muy bien, pues qué bueno que podamos avanzar con todo esto. Como les digo, esto es enseñanza metafísica pura, estamos ya trazando el avance hacia la enseñanza avanzada. La enseñanza de metafísica avanzada comienza con los rayos. Esto querida, no es necesario que lo anotes, todo esto va a quedar grabado, se los vamos a enviar para que puedan prestar atención completamente. Entonces, los rayos que tenemos en conjunción ahora mismo son el rayo rosa y el rayo blanco. El rayo rosa es el rayo del año 2023 y el rayo blanco, el cuarto rayo blanco de la ascensión, es el rayo que se activa para el 2024. Entonces, justo a mitad de año, a partir de julio, empieza a despuntar la vibración del rayo blanco. Y el rayo blanco es el rayo del arte, de la pureza, de la ascensión, del positivismo, de la elevación y de la resurrección. Pero cuando estamos todavía en la colita del rayo rosa, estos dos rayos se juntan. Eso es maravilloso porque el tercer rayo rosa es el del servicio, el del amor, el de la amabilidad, todo lo lindo, el del bienestar de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos y estamos en la posibilidad de agarrar la ascensión, la purificación, la resurrección, que es la elevación completa de nuestra vida, del mundo, de los asuntos, con amor, con buena onda, que no nos agarre de un jalón. Eso es lo que puede llegar a pasar con las personas que no saben de los rayos cósmicos, es que la vida los está jalando y no saben ni para dónde. Los está obligando a que asciendan, a que resuciten, a que se salgan de la miseria, a que terminen con la discordia de su vida. Pero, digámoslo así, como no saben ni por dónde les está llegando, pues se sienten abrumados con todo lo que está sucediendo en el mundo. El objetivo de todo esto es que nosotros lo podamos hacer desde un lugar certero. Y ese lugar certero es el centro de nuestro ser. Por eso ustedes ven en pantalla el Cristo, la presencia crística. Es nuestro corazón que cuando se despierta a tres actividades esenciales de amor, sabiduría y buena voluntad, que es el rayo rosa del amor, el rayo dorado de la sabiduría y el rayo azul de la buena voluntad o bondad, entonces empezamos nosotros a agarrar la vida con equilibrio, desde el centro, desde nuestro foco interior. Entonces, la premisa que vamos a seguir en este curso nos las da Lady Nada. Ella es una gran maestra. La historia de su vida es en la cual se basa la historia de la Cenicienta. ¿Se acuerdan de Cenicienta? La historia verdadera es muy sencilla. Ella era una hermana de cuatro hermanas y todas las otras tres hermanas tenían todos los talentos y dones que se puedan imaginar. Una de ellas cantaba como los ángeles, otra de ellas bailaba, otra de ellas era excelente en su desarrollo. Y Lady Nada, en este caso esta maestra, se dedicaba todas las noches al pie de la cama de sus hermanas a bendecirle sus talentos. Y le decía, Dios bendice tu bien, Dios bendice tu canto, Dios bendice tu baile, Dios bendice tu arte, Dios bendice tu bienestar. De tal forma que las hermanas cada vez crecían más, más, más y más. Y la hermana más, más, digamoslo así, dedicada a eso, ¿qué pasaba con ella? Nada. Y entonces quedó aparentemente minimizada por sus hermanas que sí expresaban esos dones, talentos, se casaron todas con príncipes, con reyes, hicieron de su vida, digámoslo así, toda la gloria física y esta maestra se quedó como nada. Entonces, ¿qué pasó con ello? Pues nada. Ella se quedó con la nada en el mundo físico, pero lo que hizo ella en esa vida le hizo ganar su ascensión y se volvió una maestra por esa vida de dedicación. Entró, de acuerdo con ello, al mando, entró, digamoslo así, a ser instruida por un maestro del cuarto rayo blanco llamado Serapis Bey. Y el maestro Serapis Bey la ponía en grupos conflictivos con personas muy discordantes, con situaciones muy fuertes a vivir, para que ella las armonizara con su presencia, en este caso con su práctica. Y cuando ella armonizaba un grupo, la pasaban a uno más terrible. Y cuando ella había armonizado a ese otro terrible, la pasaban a otro más canijo. Y así, ella, digamoslo así, fue evolucionando y logrando las iniciaciones. Las iniciaciones son los estados de conciencia, de expansión de la conciencia, de lo humano a lo divino, que es el objetivo por el que estamos acá, ir evolucionando en este propósito interior. Entonces, Lady Nada nos dice que las cosas que piensan que son nada son todo. ¿Cómo dice? Las cosas que piensan que son nada son todo. O sea, las actitudes, las microactitudes que tomamos en nuestra vida. Cosas que nosotros creemos, no, ¿cómo? Eso no es importante. Y resulta que allí se encuentra nuestra evolución, se encuentra lo superior. Allí se encuentra el todo. Entonces, a lo largo de hoy estamos inaugurando este interiorismo metafísico que es ir hacia adentro, ir a las actitudes interiores que conllevan las iniciaciones. Son micro, mil y actitudes, cosas muy pequeñitas, pero que si nosotros ponemos atención allí, podemos estar ganando los llamados tesoros en los cielos que decía el Maestro Jesús. Y Él justamente decía que háganse buenos en las cosas pequeñas y yo les haré las grandes. Con este objetivo de trabajar. Entonces, ese es el gran asunto y es la gran perdición de la gente. Estar viendo cómo nos va con respecto a otras personas. Comparando nuestra vida. No es momento de mover sillas, Idalia. Toma tu asiento allí. Entonces, el gran asunto es que nosotros tendríamos que tener estas cualidades o desarrollar estas virtudes acá. Es lo que nos corresponde. Es lo importante. ¿Qué vamos a ver con esto? Bueno, esta es una enseñanza del Maestro San Germán. Todo lo que vamos a ver está versado en las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky. Una gran discípula de los maestros. Ella trabajaba directamente con todos estos maestros. Recibió entrenamiento contundente, digamoslo así, en estas virtudes, en estas cualidades. Ella lo expresó y llevó a cabo una labor magistral a través de una organización llamada la Sociedad Teosófica. Y a través de ello legó gran enseñanza primero el conocimiento de los Mahatmas, o maestros de sabiduría. Su existencia y su presencia tangible y visible en el mundo. Y de algún otro modo de allí empezó una gama ya de actividades y de distintas organizaciones que se dedicaron a hacer por mucho tiempo el conocimiento y el trabajo de los llamados adeptos o Mahatmas, maestros de sabiduría o maestros de ascendida conciencia, que tienen su conciencia ya ascendida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, como estamos en la era del Maestro San Germán, todos estos conocimientos se toman y se actualizan, digámoslo así, con lo que ya se sabe y con el uso de los rayos cósmicos. ¿Vamos? Esto hace que cambie completamente la espiritualidad y la vivencia interior. Número uno, ya no es espiritualidad, porque todo el mundo se dice espiritual y andan allí mandando bombas a otro país, andan allí organizando cosas discordantes porque se creen religiosos y espirituales. y el gran asunto es que eso se ha prostituido. Me perdonan que dañe sus hermosos oídos. Pero el gran asunto es que eso se conlleva actitudes interiores y por eso lo vamos a ver como interiorismo en metafísica con las enseñanzas del Maestro San Germán ya conjuntas. El primer punto de todo esto es la dedicación al Supremo. Es la actividad que nos corresponde el día de hoy que justo tendríamos nosotros para trabajar el día de hoy esta pregunta mágica es ¿cuáles son los llamados ejercicios para esta autoconciencia? El trabajo de autoconcienciación es cómo penetramos en nuestra mente, cómo penetramos en nuestros sentimientos, cómo penetramos y llegamos a nuestro ser. Y esos ejercicios nos ayudan muchísimo para que nosotros no nos decaigamos. Se los estaba diciendo, pero me distrajeron. La gran crisis de las personas es ver lo que están haciendo las otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí es donde empieza a adulterarse el ser humano. Y uno de los mandamientos es no adulterarás, luego lo cambiaron. Pero el origen es no adulterarse, es no salirte de tu ser. Cuando tú empiezas a ver lo que hacen, piensan, sienten otras personas, tú te sales de ti mismo y empiezas a comparar tu vida y a medir tu vida con respecto a la de los demás. Y allí sí, todas las cuentas salen mal, porque nadie va a ser igual a otra persona, a su vivencia, a su entendimiento, a su conciencia. Pensemos el caso de Lady Nada. Ella en su trabajo interior, bendiciendo las cualidades, cuando las otras hermanas brillaban y Lady Nada se quedaba sin nada o con la nada. ¿Y qué pasaba? Y ella no detenía su esfuerzo a pesar de lo que estaba viendo. No cancelaba, digamoslo así, ese trabajo interno hacia sus hermanas. ¿Por qué? Porque el gran asunto es que nosotros tomemos esas actitudes dentro de nuestra vida y que nosotros trabajemos nuestro interior y vamos a ver que se nos va a dar una vida auténtica, se nos va a dar una vida maravillosa, número uno. Pero esa maravilla es por la autenticidad que va a traer nuestro contacto con nuestro propio ser. Tu presencia yo soy, es yo soy. No es la presencia tú eres, no es la presencia del otro. Es la presencia auténtica de a ti lo que va contigo, con tu estado de conciencia, con tu desarrollo. Y allí es lo que nos corresponde ahora mismo trabajar. ¿Les gusta? Entonces, estos ejercicios tienen el propósito de que profundicemos en las claves del interiorismo metafísico de Elena Petrovna Blavatsky y que pongamos en práctica la concienciación para llegar a niveles más avanzados de entendimiento. Todo este trabajo de estas siete actividades que vamos a trabajar es de concienciación. Todas estas sesiones tienen un orden que vamos a ir llevando a cabo. Hoy comenzamos con la actividad del Supremo. Metafísica es una filosofía de vida, no es una religión, no es nada que ver con espiritual, religioso, no es nada cursi. Si me pongo cursi, acabamos esta reunión de una vez. No estamos aquí para endulzarle los oídos a nadie, no queremos caerle bien a nadie. Todos nos caen bien, pero yo no quiero ni nadie de aquí queremos caerle bien a ustedes. Les queremos porque sí, pero no hay una intención de quedar bien. El objetivo es dar la enseñanza como es, como una filosofía de vida, de pensamiento positivo y aplicación práctica. Todo lo que veamos aquí tiene que ser práctico. Si hay algo que no les parezca práctico, levantan su mano y me dicen, Román, ¿cómo va eso? ¿Cómo es eso? Porque el objetivo es que ustedes salgan de aquí con tarea o ejercicio práctico para resolver situaciones de la vida. Entonces, lo principal dentro de enseñanza metafísica es algo que tendríamos nosotros que darnos cuenta. Es por qué nos levantamos todas las mañanas. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Y entonces aquí viene la primer máxima de Elena Petrovna Blavatsky. El sacrificio es ofrecido a sí mismo, o sea, al yo superior Ishwara, o sea, nuestra dedicación interior. Cuando ustedes vean consagración, sacrificio, quiere decir dedicación. ¿A qué dedicamos nuestra vida? Dice Elena, no hay que dedicarse ni al presente ni al futuro. Hay veces que estamos muy clavados en el hoy. A ver cómo me va hoy, a ver qué hago hoy. ¿Y qué pasa? Te consume el hoy y ya perdiste. Pero dice, pero tampoco vivas para el futuro. ¿Qué estamos pensando? En los pagos que tengo que realizar, en lo que quiero hacer y demás. ¿Y qué pasa? Te consume eso. Dice Blavatsky, vivan para el eterno. Vivan para la eternidad y no vivirán los problemas del presente ni del futuro. Si piensas en el futuro, te va a entrar una angustia tremenda de todo lo que tienes que hacer de aquí. ¿A qué te gusta 25 años? Si vives en el presente, pues nada más estás centrado en resolver el momento y no pasa nada allí. ¿Cómo hacemos para vivir en el eterno entonces? En la eternidad. Dice acá, en el yo superior. En las cosas que son para la eternidad. Tu interior. Todo lo que tú trabajes para tu interior. En tu autoconciencia, en tu reflexión interior, en tu desarrollo, en tu pensamiento de tu ser, en el desarrollo de tu Cristo interno. Todo eso se te va a quedar para la eternidad. Si tú consagras tu día y dices, amada presencia de vida, que todo lo que yo realice, vea, oiga, trabaje el día de hoy, sea para el eterno. Para mi yo interior. Para nutrir mi vida interna. Entonces tu vida va a tener ese propósito. Y allí es donde viene, por esto estas enseñanzas se llaman ocultismo. Porque, dice el principito, lo invisible es, aunque no lo vean los ojos, es lo esencial. La vida nos da respuestas con todo lo que nos pasa. Si tú aprendes a leer las cosas que te pasan, estás volviéndote un ocultista. Estás conociendo los principios ocultos dentro de todo y dices, ah, esto me ocurrió porque ya vi de dónde vino. Tanto una cosa lenta como una cosa que no sea tan agradable. Y entonces, nosotros empezamos a ver el mundo invisible. Aquí viene una consagración que podemos hacer diariamente. Podemos decir, yo consagro y dedico todos mis actos y aspiraciones al todo. Y reconozco que la personalidad no es el actor, sino tan solo el testigo presencial de la acción del Supremo. O sea, nosotros decimos, yo hago, porque yo tengo mi familia y yo hago estas cosas y yo les doy de comer y yo trabajo y yo, y yo, 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 yo. Y nos creemos lo más importante porque tenemos un Facebook, un Instagram, un TikTok para mostrar nuestra vida, lo que somos y solamente pensamos en nosotros. Allí está, ¿verdad? Dicen, no. Que nosotros consagrando esto veamos que la personalidad es solamente el testigo de todo lo que ocurre. Claro, tú vas a hacer cosas o vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en un día completo, un día en nuestra vida de acuerdo con el ocultismo práctico, es lo que vamos a trabajar. Pero, esa es una consagración para que nunca sintamos que nosotros somos el que actúa, sino el yo superior. ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer el decreto? Yo ya me lo salto. Ah, pues sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Si no de, yo me voy a consagrar y todo, y ustedes ahí viendo nomás, ¿no? Podemos decir, yo consagro y dedico todos mis actos y aspiraciones al todo y reconozco que la personalidad no es el actor, sino tan solo el testigo presencial de la acción del Supremo. disipa la duda con la espada del conocimiento. Vivir en duda es lo peor, vivir en duda es vivir en angustia, vivir en temor, este, siempre, eh, hay expensas de que algo va a pasar, de que, y eso, dice acá, el cuerpo mortal vive en la duda. Ese es el síntoma de que estamos pensando demasiado en lo mortal, humano, material, carnal, terrenal. ¿Alguna, alguna duda de qué, de qué ámbito me refiero? Cuando piensas demasiado en la economía o en la comida o en lo que vas a hacer o en las, tus necesidades, viene la angustia naturalmente porque estás pasando mucho tiempo con el mortal, o sea, con la muerte. Y dice acá, toda duda proviene de la naturaleza inferior y nunca de la superior. Ese es el momento donde uno se debe de dar cuenta que debe de empezar a morar más en lo superior. ¿Qué es lo superior? La enseñanza. Dice, disipa la duda con la espada del conocimiento, el estudio, por eso acá estudiamos, porque cuando tú empiezas a entender más cosas, tú ya no moras donde están los problemas, las dificultades, las tragedias, la discordia humana, tu mente está elevada en lo superior, en lo supremo. Y eso, tocar un libro, escuchar algo de estas enseñanzas, te eleva tu mente inmediatamente. Entonces, podemos saber qué es lo que no somos. A veces no somos lo que somos, pero primero debemos de descartar lo que no somos. ¿Somos el cuerpo? No. ¿Somos la mente? No. ¿Somos los sentimientos? No. Tenemos un chorro de cosas que no nos pertenecen, tenemos sentimientos que son de otros, empezando por nuestros papás, nos inculcaron sentimientos y entonces tú tienes sentimientos que sientes, pero que no hay razón para que los sientas, porque te criaron así, porque viste a alguien que vivía de ese modo y eso se replica en tu vida. Los pensamientos igual, entonces podemos descartarlos y decir, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, yo no soy este sentir. ¿Te dan ganas de pelear con alguien? Yo no soy este sentir, esto no me pertenece. Agarraste una energía, un sentimiento de alguien que andaba odiando por ahí, se te encarabó y entonces tú ahorita quieres estrangular a alguien, pero dices, pero si toda mi vida está bien, ¿por qué quiero pelear con la gente? Es por eso, agarramos cosas que no son nuestras, nos adulteramos, nos salimos de nuestro ser, entonces para recobrar el ser hay que salirse de ello. Entonces, ¿esas energías como discordantes que hacen por allí las alargamos inconscientemente o nosotros propiciamos como que a la persona? Sí, puede ser justo de las dos, digámoslo así que estas dos cosas ocurren al mismo tiempo, andamos disponibles siempre estamos abiertos a veces sin darnos cuenta a las cosas que están en alrededor y por eso vienen a nosotros y número dos, diría el maestro Jesús, el mal viene a mí no tiene a dónde asirse, no te puede llegar una mala onda si tú no tienes algo de mala onda dentro de ti o algo para captarlo, entonces es cuando tú dices, ah, estoy agarrando estas ondas, las corto, las conjuro a desaparecer de mí, yo no acepto este sentimiento,